Me patea demasiado el debate sobre Carlos Arturo Bach, como la gente, yo creo que en la prensa hay respeto hacia él, por lo general, ahora, pero como la gente se expresa de él en las redes sociales, fuera de la costa, con un desprecio, y yo no sé si la gente entiende lo que son 300 goles a nivel profesional, y la mayoría de esos goles no acá, sino en Europa, y si miramos, y podría ser algo controversial, lo que voy a decir, no sé, no sé qué tan controversial, yo creo que aquí en la ciudad de Barranquilla no es nada controversial, pero, digamos, en Colombia como tal, lo que voy a decir podría ser controversial, y yo creo que si uno analiza los otros tres jugadores que han llegado a 300 goles en la historia de Colombia, Aristizábal, para recordarle a la gente, Que está retirado, Dairo Moreno, Que aún está pagando 300 mil pesos que le pongan pase gol, Imagínate, así, en serio, Así lo digo en la entrevista, Le dicen a los compañeros, Si tú me pones pase, Hay 300 lucas, Si me pones mano a mano con el arquero, 300 mil, 300, claro, 300 lucas, No jodas, Tampoco es mucho, No sé, hasta cada año, Dairo, Dairo, Moreno, Y Falcao, Son los tres jugadores, Que han llegado a esa cifra antes de Baca, Y el único que es más grande que Baca es Falcao, Baca es más grande que Dairo Moreno, Baca es más grande que, En mi opinión, Que Aristizábal, Por lo menos a nivel profesional, O sea, Carrera profesional, Lo que hizo en clubes, Creo que uno podría decir que lo que hizo Aristizábal, Al nivel de selección, Opaca a Baca, Y eso te lo acepto completamente, Porque estamos hablando, Y yo sé que es la copa, Que esa copa no cuenta y tal, Pero el hombre ganó una copa colombia, O sea, Yo creo que fue, No sé, Más, Definía mucho más que Baca a veces, Con la selección, Aristizábal consiguió con la selección, Ser gobernador de la Copa América, Que se hizo acá en Colombia, Eso es lo que digo, Aristizábal en esa Copa América, Se destacó, A pesar de la situación con Argentina y Brasil, O sea, La gente, Yo creo que menosprecia, Yo creo que la gente sobrecorrige, Rocha, Desprecia esa copa demasiado, Yo no digo que puede contar como una copa cualquiera tampoco, Pero esos equipos de Argentina y Brasil tampoco eran malos, O sea, Todavía es un gran logro, Y ser goleador de la copa, Es un gran logro en el, En el currículo de Aristizábal, Pero Baca, Analizando su carrera como tal, Completa, Yo creo que es más grande que Aristizábal, Sí, Mejor reconocimiento, Y estuvo, Por lo menos el día sábado, Fue el sábado, Sí, El sábado, El Milán recordó a Baca con una tripleta, Que le hizo al Torino, A través de sus redes sociales, Y lo que pasa es que, ¿Por qué recuerdan, Tanto a Baca, En Milán? Porque Baca, Básicamente era el único, Que daba la talla en esa época de Milán, Quizás él y dos jugadores más, Quizás le agrego a, A Bonaventura, Ya como Bonaventura en ese momento, Pero había pocos jugadores de calidad en ese Milán, Milán estaba pasando por una de sus épocas más oscuras en la historia, Por lo menos en los últimos 40 años, Después de tener, O sea, Unos momentos épicos en los años 2000, En la época de Ancelotti, Y de Kaká, Y de Ibrahimovic, O sea, Ronaldinho, Y al final, Robinho y Pato, Entonces, Ellos, Muchos milaneses, Yo he podido hablar con fanáticos del Milán, Que dicen, Vaca, Nos sentimos mal con Vaca, Porque Vaca, Con un mejor equipo, Hubiese sido, Quizás el mejor delantero de la liga, Y antes de ir a Vaca al Milán, Él tenía ofertas para ir al fútbol chino, Y él lo rechazó por estar en el Milán, Por toda la historia de lo que, Ha tenido el Milán de Italia, Creo que Vaca, El sueño de él era jugar en Milán, Sí, Claro, El sueño de él, Yo recuerdo cuando pasó lo de Vaca, Que Vaca llega al Milán, También por una pelea, Un empujón que le metió Neymar, A los italianos les encanta, Ese tipo de jugadores, Que tienen perrenque, Y Vaca dice que, Él no triunfó en Milán, O sea, No tuvo un mejor rendimiento, Porque se echó a las petacas, O sea, Se durmió en algún momento, La crítica es que sí he escuchado, De los milaneses de Milán, Los milaneses de Milán, Lo que he escuchado, De los fanáticos de Milán, Guti, Sobre Vaca, Particularmente, A veces, Como él, Solo le gusta patear, Con su pierna preferida, Eso, Al fanático de Milán, Le gusta mucho, Mucho, El delantero, Con muy buena técnica, Y si tú ves, Los jugadores, Que han sido, Los nueves de Milán, Son, Sí, Son, Delanteros, Que a veces son, Frenteros, Que tienen unas personalidades fuertes, Pero también tienen una técnica, Y, Vamos a ser honestos, Vaca, Tiene una muy buena técnica, Si estamos hablando, A nivel general, Pero, O sea, No es el, No es un teo, Por ejemplo, No pasa si, Si vas a hablar de nueve de Milán, En todo el mundo, Se le viene a la mente, Marco, Van Basten, Van Basten, Shevchenko, Pero, Pero siempre bien rodeado, Rocha, Yo creo que Vaca no tuvo, No tuvo ese tema, De que lo rodeaban, En Vallenian, Recuerdo de este equipo, De ese Milán, Y uno habla con la gente de Milán, Porque he hablado con personas, Me dicen, No, Hablar de Carlos Vaca, Es hablar de un jugador, Que, Sí, Colombiano, Que fue el mejor, En toda la historia de los colombianos, Porque, Hasta mejoró a Yepes, Estuvo Yepes, Cristian Zapata, En ese Milán, Creo que Zapata, Armero estuvo en un Milán también, Creo que Cristian Zapata, Llegó a ser el capitán, Sí, Claro, Y Mario Alberto Yepes también, Mario Alberto Yepes, Aquí tengo una lista, De los 50 máximos goleadores, Los que hay latinoamericanos, Messi, 818, Sí, Creo que ya marcó hace poco, 50 jugadores, De los máximos goleadores de la historia, Ajá, Y cuál es la cifra más baja, En esos 50, Para ver si podemos calcular aquí, Cuántos sudamericanos, Han llegado a 300, 418, Ok, Entonces Baca no llega a los top 50, No, Todavía no, Carlos Bianchi, El número 49, Tiene 424, Ok, Entonces podríamos decir, Que a lo mejor, La cifra que ha logrado Baca, Guti, Quizás lo ha logrado, 100 jugadores en la historia, Más o menos, Vamos, Vamos a investigar, Hacer esta investigación, Cuántos jugadores sudamericanos, Han llegado a los, 300 goles, Creo que el último que llegó fue, José San, Y Batistuta no llegó a esta cifra, Batistuta también estuvo ahí, Batistuta también, Por ejemplo, Agüero tiene 427 goles, Sí, Neymar tiene 436, Sebastián Abreu tiene 435, Y no solo, No solo son los goles, Son los logros, O sea, Ganar, La Europa League, Que ganó Baca, Siendo importante en esos equipos, O sea, Entonces, Yo, Yo, Por eso, Perdón que, Que nos quedamos tanto, En, En este tema, Pero creo que es importante defender, Defender, Cuando uno no ve, Yo creo que a nivel nacional, La prensa respeta mucho a Baca, Pero, No veo a nadie defendiéndolo, Así, Como, Lo que pasa es que por ahí está, Luis Arturo Hinao, ¿Quién es ese? Bueno, Un estadígrafo, Diciendo que la mayoría de los goles de Baca, Fueron en la B, Imagínate, ¿Cuántos goles ha metido en Barranquilla FC? Fueron 26 goles, Si no muestran la gráfica, Porque ahí está, Aparecen los números de Baca, Por lo de nuevo, Por favor, ¿Qué ha hecho con cada club? En la B Villarreal, En la B Milán, En la B, El Minervén fue en la primera división de Venezuela, No fue el equipo de la B, No, No, Y, 26 en el Barranquilla, Quizás B de Bélgica, Las Brujas de Bélgica, Minervén 12, 26 en Barranquilla, 31 en Bélgica, Donde al principio llegó y le costó un poco, En Sevilla 49, Pero para la gente que no recuerda en Sevilla, Los acaban siendo faltando 10 minutos, No, Y en Villarreal a veces jugaba desde la banca, Pero en esa Europa, Lídera titular, Inamovible, Con la selección 16, Si no estoy mal, Está en Colombia, Tiene 16 goles, Y ese fue granada, En amistosos, Pero fueron goles con la selección Colombia, Y cuando tuvo que ponerse lo, Se lo puso, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!